Este viernes culmina la incineración de más de 8 toneladas de droga, cuyo proceso de destrucción se inició el pasado 3 de septiembre en el incinerador del Ministerio del Interior, ubicado en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales Diroes, en Atevitarte. El coronel Carlos Reyes Tello, director general contra el crimen organizado, informó que a la fecha se destruyeron más de 4 toneladas y media de droga y hoy se incineraron 1.078 kilos más. Reyes Tello dijo también que en lo que va del año se han incinerado aproximadamente 23 toneladas de droga y se tiene previsto llegar a destruir entre 30 a 35 toneladas durante todo el año. Día a día aproximadamente se van destruyendo 1.000 kilos diarios. Hasta el día de hoy ya hemos hecho un avance de incineración de 4 toneladas y media aproximadamente. El día de hoy continuamos con 1.078 kilos aproximadamente y debemos estar terminando este proceso de incineración el día viernes. Entre la mercadería ilícita que se destruye está incluida la cocaína hallada camufladas en bloques de carbón y decomisada en un operativo policial realizado en Trujillo, considerado como el golpe más grande al narcotráfico en la historia de la Policía Nacional. La destrucción que dura varios días por la cantidad de droga e incinerarse cuenta con la presencia de representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y un notario público.